A 250 metros, entre a la rotonda y tome tercera y a la derecha. Entre a la rotonda y tome tercera y a la derecha. Salga a la derecha. Siga a 400 metros y entre a la rotonda. A 200 metros, entre a la rotonda y tome tercera y a la derecha. Entre a la rotonda y tome tercera y a la derecha. Siga a 650 metros y mantenga a la izquierda. Siga a 500 metros y mantenga a la derecha. Marta Ferrer, yo soy Enrique Marrón Ha sido todo un placer haber compartido contigo Canciones, opinión, información Y volver a hacerlo a partir de mañana Con canciones, por ejemplo, como esta A 200 metros, mantenga a la izquierda Pásalo bien, sea feliz, hasta luego Mantenga a la izquierda Siga a 300 metros y mantenga a la izquierda A 250 metros, mantenga a la izquierda Y gire a la izquierda Mantenga a la izquierda Y gire a la izquierda Gire a la izquierda Siga a 500 metros y gire a la izquierda